A él, en estas noches, vomito mariposas que nunca quisieron volar, indigestas, como mensajes que no se tiraron en botellas y se empeña en devolver el mar. Así me siento y así me sientas. Tan dentro que las tripas se hacen el nudo marinero de los malditos, tan fuera que mi piel hierve, todo hierve, en estas madrugadas furtivas de ojera descendiente. Y te quiero, qué estúpido verbo, y me hiela tu hielo, qué estúpido deseo. Porque vomito mariposas sin alas, se anclan al bajo de tu espalda, allí donde la curva muere y mata, en tus ojos del color de un pasado que se desangra, y no, no son rojos. Eres el diablo que se viste en cielo sin nubes y atardecer desterrado. Eres el puto infierno que se abre de piernas y de brazos, y ya no quiero otro cielo. Jodido camino estanco, vomito mariposas que no existen y en ellas te llevo consecuencia y pecado. Tú que llegaste para arrasar este campo de minas. Acuérdate ahora de regar lo sembrado. Vomito el amor al que no le ponemos nombre, y en el nombre me atragando. Y te quiero, estúpido verbo, inerte mariposa, que no sabe aletear en otro cuerpo.